El árbol y las aguas amargas, el árbol y las aguas amargas, inclinen sus rostros por favor. Padre Celestial, mientras venimos ante Ti, Señor, venimos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que nos ayudes a entregar a este Tu pueblo lo que Tú has entregado a nosotros. Oro, Señor, que la necesidad de cada corazón sea tratada por el Espíritu Santo. Señor, Tú conoces en todo este mundo la necesidad, el hambre, los pecados, las ataduras de la oscuridad. Tú conoces eso, Señor, y estoy pidiendo que Tú dirijas este mensaje en la dirección que Tú quieres que tome para suplir esas necesidades y lo pido todo en el santo nombre de Jesucristo. Y todos dicen, amén y amén. Hasta la resurrección, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia era vista por el Espíritu Santo como el mayor milagro llevado a cabo por Dios. Señor, se da cuenta usted que esto es después de mi tema en este momento, pero lo voy a mencionar. Cuando Dios envió maná para el pueblo de Israel en el desierto, era maná para casi tres millones y medio de personas. Casi tres millones y medio de personas, alguien lo investigó y dijo que tomaría 45 vagones de tren con 15 toneladas de maná en cada vagón para suplir esa necesidad. Y lo hizo así todos los días durante 40 años. ¡Qué gran Dios servimos! Con la excepción del día de reposo que el día anterior enviaba 90 vagones. No tenía entrega en aquel tiempo, pero eso, así es como lo calculamos. Con 15 toneladas en cada vagón. Cuando el pueblo de Israel fue libertado y van al desierto, ¿por qué Dios los lleva de esta manera? Pero había otro camino que hubiesen podido tomar. Ellos pudieron haber viajado a través de las costas del Mediterráneo y yo he visitado ese lugar. Es un viaje precioso ahora. Obviamente no habían autopistas en aquel tiempo. La vista de aquellas bellas aguas del mar Mediterráneo. Y él los pudo haber llevado en esa dirección. Pero en lugar lo que hizo fue que los llevó al desierto. Donde no había alimento. No había agua. No había manera de sostener al pueblo en lo absoluto. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, permítame tranquilizarle que, para que sepa usted, él no estaba perdido. Si lo hubiese visto, él no hubiese estado buscando en un mapa. Él sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo. Hay algunos de ustedes en este lugar, en un desierto hoy en día. Él sabía que, para que sepa usted, él sabe dónde usted está, él sabe qué es usted. Y todo lo que él hace en su vida es por un propósito divino. Él quería mostrarles, y algunos de ustedes ya tienen idea de lo que voy a decir. Él quería mostrarles que él podía cuidarlos en medio de un desierto. Donde no había absolutamente sustento. Aún Moisés pensó y dijo, Señor, pero ¿y qué? ¿Qué puedes tú hacer? ¿Cómo, cómo puedes tú aderezar mesa en un desierto? El Señor dijo, vas a ver, aleluya. Él puede aderezar mesa en el desierto. Él puede poner mesa en el desierto. Durante tres días y tres noches están viajando y no hay agua. Ahora, yo quiero que usted vea esta imagen por un momento. Estas personas eran esclavos. Ellos no habían conocido nada más que la esclavitud durante 100 años. Esclavos están vestidos con trapos viejos usualmente. Realmente, la vestidura más pobre que usted pueda imaginar, lo que usted pueda ver. Pero ese no era el caso con el pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, no solamente salieron con ninguno de ellos débiles entre el pueblo, como Gabriel lo predicó anoche. No solamente salieron de allí con los bolsillos llenos de oro y plata y piedras preciosas. Me encanta eso, gloria a Dios. Pero ellos salieron de allí con las mejores pieles y sedas de Egipto, la mejor ropa que el dinero podía comprar. Y usted se pregunta, pero un momento, yo no sabía de eso. Yo sé que no lo sabía. El Señor no sacó de allí esclavos. Él salió de allí con un pueblo redimido, gloria a Dios. Porque cuando ellos partieron, no solamente los egipcios les dieron oro y plata y piedras preciosas, sino que les dieron las mejores vestiduras que tenían. Y cuando salieron de allí, estaban vestidos de seda. Y tenían los mejores zapatos que el dinero podía comprar. Y tenían apariencia de pueblo especial, porque eran un pueblo especial. Dos de la mañana, usted va a entender eso. ¡Buenos días! Y no hay agua. Tres días y noches, en ese desierto caliente, y no hay agua. Dios acaba de abrir el Mar Rojo días atrás, con la mayor presentación de su poder que el mundo había conocido hasta ese momento. Y ahora, ellos se están enfrentando, en medio de aquel desierto, no agua. Nosotros recibimos actualmente, y hemos recibido. Yo probablemente podría decir, sé que puedo decir cientos, tal vez miles de correos electrónicos, cartas, llamadas, testimonios. De alguna manera, algunas personas piensan, que cuando escuchan el mensaje de la cruz, y lo creen, que Satanás jamás los va a molestar otra vez. Algunos piensan que jamás los va a atentar más. Uno escribió el otro día y dijo, está peor mi vida que antes. Le escribí y le dije, sí. Porque el diablo sabe que ha encontrado la llave, ha encontrado el secreto y está tratando de detenerle. Está tratando de lograr que usted se desaliente y se rinda. De este lado de la trompeta o en camino a casa, nunca llegará el momento como cristiano que el diablo no va a tratar de hacer todo lo que él pueda para entorpecerle. Ahora entienda eso. Pedro dijo, no se sorprendan cuando tengan pruebas en sus vidas. Esas pruebas que llegan a la vida del cristiano. Pero si usted está en el camino correcto, usted va a vencer. Y no va a vencer siendo esclavo, sino como un hijo del Dios Todopoderoso, con las bendiciones del Dios Todopoderoso en su vida. Gloria a Dios. El pecado es el problema. Su problema no es una falta de bienes. Su problema realmente no es oro y plata. Su problema es el pecado. Oh, no, 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 yo no tengo problemas con pecados. Bueno, sea salvo y los va a tener. Y ellos murmuraron y el murmurar es pecado. Ellos murmuraron en contra de Moisés, nos llevaste a este desierto, acaban de ver un milagro de proporciones sin precedentes y ahora están murmurando. Cuando usted, como hijo de Dios, ¡Ay, no sé por qué está pasando! ¡Ay, no sé qué me está pasando con esta situación! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y todos nosotros lo hemos hecho Cada uno de nosotros Señor, ¿por qué me dijiste que pusieses esta programación en todo el mundo Y ahora estamos cortos en este déficit de 600 mil dólares? Permítame decirle por qué el Señor los puso en ese desierto Él quería que ellos aprendiesen a confiar en Él Él quería que ellos aprendiesen que Él podía aderezar mesa en aquel desierto Pero cuando ellos empezaron a murmurar, pecaron Cuando usted murmura, cuando usted se queja Eso es pecado Oh no, no es pecado, es un desahogo, no es pecado Todo lo que no es de fe es pecado La caída Ha Ha dañado tanto A toda la humanidad Nosotros los cristianos Nosotros aún Vivimos el resultado de eso Todos los días de nuestras vidas Oswald Chambers He leído de él Bastante, él vivió tal vez hace unos años Cien años atrás Él dijo, y estaba en lo cierto Él dijo Muéstrame Al hombre más piadoso La mujer más piadosa En la faz de la tierra Ahora, ¿quién puede saber eso sino Dios? Pero Haciendo una hipótesis Vamos a usar eso Muéstrame la persona Más piadosa Hombre o mujer En la faz de la tierra Y él dijo Y si pudieses ver su corazón Encontrarías Suficientes pecados de pasiones Y eso que es inmundo Que pasa por su cabeza Para condenarnos al infierno Eternamente Si no fuese por la cruz Oh, no escucharon eso Si no fuese por la cruz Si no fuera por la cruz Si no fuera por la cruz Si pudiese ver su corazón Dentro encontraría Que hay suficientes pecados de pasión Pecado de orgullo Que los condenaría al infierno Eternamente Si no fuese Si no fuera por la cruz Gloria a Dios Y Moisés empieza a aclamar al Señor Gracias a Dios Que tenían un líder Que sabía donde tenía que ir Él empezó a aclamar a Jehová Y Jehová le mostró Un árbol Y es que ellos Estaban enfrente de las aguas Amarga De Mara Ese oasis Realmente no se sabe Pero probablemente Era de 30 pies de profundidad Y tal vez del tamaño De este auditorio Quizás Y tenía agua Y tenía agua allí Pero el agua Era venenosa Estaba amarga Era una imagen De la vida De este mundo De la vida De este mundo El agua Está amarga Espiritualmente Venenoso Y amigos Las cosas no van a cambiar Hasta que Jesucristo Vuelva Otra vez A este mundo Tenemos que entender eso Está amargo Si yo no tuviese A Jesucristo Yo no quisiera vivir Realmente El ser salvo El tener a alguien A quien yo pueda ir Cuando tengo necesidades Y yo todo el día Tengo que ir a Él Señor Necesito esto Aquello Esto aquello Y Él tiene abundante Para dar Yo quiero Yo quiero Yo quiero Enfatizar Una vez más Lo que Lauren Lauren y Donnie Y Gabriel Y Bob Y Dave Dijeron Yo quiero Hacer hincapié En eso otra vez La cruz De Cristo Si usted lo ve Como un lugar De sufrimiento Y la terrible Tortura Que Jesucristo Vivió allí Eso es correcto Y nunca debemos Olvidar eso Pero Esa no es La manera Como Dios Quiere que usted Vea la cruz Él quiere que usted La vea Como lo que Él allí Logró Para usted Por ese sufrimiento Todo lo que Usted Necesita Está Pago En la cruz Del calvario La cruz Abrió la puerta Para que la Gracia de Dios La bondad De Dios Pudiese ser Extendida A usted Y permítame Reiterar eso Otra vez Porque yo creo Que eso es Muy importante Cuando nosotros Hablamos de la Cruz No solamente Estamos hablando Obviamente Hablamos del Precio Que Él Pagó allí Pero Estamos hablando De eso Por lo que Él pagó Ese gran Precio Gloria a Dios Pero ¿Cuál fue? Todo lo que Usted Necesita No importa Lo que sea Que necesite Él pagó El precio Por ello Y Él Quiere Que usted Lo tenga Él Quiere Que usted Lo tenga Y Moisés Dijo Señor Tenemos agua Aquí Pero Esta agua Está amarga Y el pueblo Está hablando De apedrearme Siendo el pastor De la iglesia No siempre Es fácil Es fácil Muy bien Que hago Que hago Señor Y la Biblia Dice que Jehová Le mostró Un árbol Ahora Ahora mismo Eso fue Tres mil Quinientos Años Atrás Ahora El año Dos mil Quince Dios Le está mostrando A los pentecostales Santidad Un árbol Le está mostrando A los nazarenos Un árbol Le está mostrando El borracho Allá afuera Un árbol Le está mostrando Aquella atadura Un árbol Le está mostrando Aquellos que están atados Por el poder De la oscuridad De las tinieblas Un árbol Le está mostrando Un árbol Esa es la respuesta Esa es la solución Yo no sé cuántos Alrededor del mundo Dios está usando Pero yo sé que Está usando Este ministerio Para mostrar al mundo Un árbol Gloria a Dios Hay una respuesta Para su problema Hay una solución A su problema Hay una respuesta A su problema Es la cruz Él le dijo A Moisés Pon ese árbol Échalo A las aguas Échalo A las aguas Ha notado usted Que la receta No cambia De una denominación A la próxima La cruz Es la respuesta Para los bautistas La cruz Es la respuesta Para las asambleas De Dios La respuesta Para los metodistas La respuesta Para los católicos Es la respuesta Para los presbisterianos No hay ninguna Otra respuesta Fue en el 1997 Fue en el 1997 O 96 Me parece El señor en oración Una mañana Me dijo La respuesta Que buscas Se encuentra En la cruz La solución Que estás buscando La encuentras En la cruz La respuesta Que buscas Me dijo Se encuentra Solamente En la cruz Alabado Dios Yo recuerdo Que estaba Sorprendido Y dije yo Señor Pero ¿Y dónde deja eso Al Espíritu Santo? Porque dijiste Solamente En la cruz Y yo sabía Que el Espíritu Santo Tenía una gran parte Que ver en todo esto Pero yo no entendía Cómo Y unos Unos tres meses Después Estábamos en un Pequeño clóset Donde Donde nació La cadena De radio Sun Life Y Lauren Estaba conmigo Aquella mañana Y de repente Yo dije Algo que Y esto es extraño Sería como Como este hombre Aquí enfrente Que tiene La barba De Santa Claus Como que Él hubiese Abierto su boca Y hubiese Empezado A hablar La respuesta Que De la bioquímica El problema De la física De El espacio Ella dice Yo no creo Que lo va a decir así Y usted nunca Ha leído Nada al respecto Nunca ha escuchado Nada sobre eso Se pregunta De dónde vino Ese pensamiento Y yo dije En la programación Aquella mañana Cinco minutos Antes de terminar La programación Yo dije El Espíritu Santo Obra Exclusivamente Dentro de los parámetros De la obra Terminada por Cristo Y él No va a obrar Fuera de esos Parámetros Eso es Lo que le da A él El derecho Legal De hacer Todo lo que Él hace Y me detuve Y pensé Yo de dónde Vino eso Y en ese momento Un silencio En la radio No es un silencio Como en la televisión Es como que El mundo Se detiene Y me quedé Sentado Finalmente Lauren habló Y dijo Me puede dar Escritura Usted para eso Y cómo podía Yo hacerlo Estaba yo sentado Allí Y pensé Yo señor Y miré Mi Biblia En ese momento Y estaba abierta En Romanos 8.2 Y esa palabra Brincó a mi vida Porque la ley Del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha libertado De la ley Del pecado Y de la muerte Gloria a Dios Porque la ley Del Espíritu De vida Del Espíritu Santo De vida En Cristo Jesús Me ha hecho Libre De la ley Del pecado Y de la muerte Usted pone Usted pone Ese árbol En su problema Usted pone La cruz En su problema Esa es la única solución No hay no hay No hay ninguna otra solución Y yo lo lamento Si usted quiere caminar En otra dirección Hágalo Pero va a encontrar Química Por la cual Por la cual Ese árbol Hizo Aquellas Aguas Dulces Le dije Caballero Deje de Tratar de explicar Los milagros De Dios Y cuando Pusieron Aquel árbol En aquellas Aguas Amargas Moisés Dijo Ahora Tómenla Aleluya El esposo Miró La esposa La esposa Miró Al esposo Eso Estaba Amargo Cuando lo probamos Anteriormente Y el niño Dijo Ustedes Pueden Si quieren Esperar Pero yo Voy a Tomar Un poco Aleluya Y Tres Millones De Israelitas Tomaron De aquella Agua Y Las aguas Fueron Endulzadas Él puede Tomar Su problema Y tomarlo De amargura A dulzura De negativo A positivo Eso es Lo que la cruz Puede hacer Lo que Jesucristo Logró Allí Y luego El Señor Le dijo A Moisés Le dijo Si guardas Mis estatutos Mis mandamientos Y haces Lo que es Correcto Que palabras Tan simples No Haz lo correcto Solamente Le dijo Yo no pondré Ningunas De las enfermedades Que envié Sobre los egipcios Ahora tenemos Un problema Acá ¿Quién Puede estar En esta audiencia Ponerse de pie Y dice Yo he guardado Todos los estatutos Y los mandamientos Todo el tiempo Y siempre He hecho Todo lo correcto El Señor El Señor Está demandando Demasiado Será Bueno Hay una Una alma Que se puede Poner de pie Y decir Y decir Yo quiero que lo haga Si usted quiere Yo tengo Yo tengo un excelente Fotógrafo Acá Ahí está Mírela ya Y voy a decirle Que tome su fotografía Y la vamos a poner De este tamaño Grande Bien grande Tal vez Veinte pies De altura Y veinte pies De largo Y ancho Y en letras Grandes Vamos a poner El mentiroso Más grande Que he visto En la vida Pero tengo Buenas nuevas Para usted En nuestro lugar Jesucristo Guardó Todo mandamiento Guardó Toda ley E hizo Todo lo que Era correcto Y nuestra Fe En Él Y lo que Él hizo Por nosotros En la cruz Es Lo que Nos da A nosotros Una Posición No De uno Que rompe La ley Si uno De uno Que guarda De uno A $ Gracias por ver el video. 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 Él dijo, yo vi su programación esta mañana. Y él dijo, si le veo, le voy a matar. Él dijo, yo soy homosexual y escuché lo que usted dijo. Y él me llamó todo nombre en el libro. La próxima semana recibí otra carta de él. Él dijo, usted me molestó tanto hoy. Él me dijo, yo quería mirar esa programación una vez más para ver lo estúpido que usted es. Tratando de decir que la homosexualidad es un pecado. Él dijo, me molesté cuando tenía yo un bate cerca y rompí un vehículo. Le rompió los cristales. Lo único que recibí de satisfacción era que me imaginaba que le estaba dando a usted cuando rompía los cristales. Recibí otra carta de él la próxima semana y dijo, yo escuché atentamente. Y tengo que admitir que hay un poco de verdad, un poco de verdad en lo que está diciendo. Admito de que hay algo en mi corazón que no está bien. Pero yo no creo todo lo que está diciendo. La próxima semana recibí otra carta de él. Dijo, ¿sabe? Yo voy a considerar lo que ha estado diciendo. Gloria, aleluya, gloria a Dios. Recibí una carta la próxima semana. Dijo, bueno, ahora me tiene. Gloria. He aceptado a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Esa es la respuesta. No importa cuál sea su problema. Es Jesucristo la respuesta. Esa es la solución en Él. En Él está la solución. Puestos de pie, por favor, inclinen sus rostros. Padre celestial. Hemos entregado a este, tu pueblo. La palabra que tú has entregado a nosotros. Y estoy pidiendo, Señor. Señor, que ese corazón que está doliente sea tocado. Alabado Dios. Dios, yo pido, Señor, que tú, que tú tomes esto que hemos entregado a ellos. Ayúdalos a ver tu camino. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Dios, ¿cuántos en esta audiencia el día de hoy? En este santuario, dicen hermano Swager, hay un agua amarga en mi vida. Yo no sé cuál es, yo no sé, yo no sé, ni quiero saber cuál es. Pero es amargura. Y yo creo que escuché correcto en esta noche. Que, que la cruz de Jesucristo es la solución. Por favor, todos ahora sí puestos de pie. Alabado Dios, muchas gracias. Alabado Dios. Dios, si esa agua amarga está presente en su vida. Y el Espíritu Santo ha tocado su corazón. Para que usted sepa que la cruz de Cristo es la respuesta. Yo quiero que usted pase. No le voy a avergonzar, yo se lo prometo. Yo quiero que pase por esos pasillos y venga acá al frente. ¡Gracias! ¡Gracias! Where he leads me I will follow And always with him, always Cantemos una vez más conforme al Espíritu de Dios se mueve Where he leads me I will follow Where he leads me I will follow Where he leads me I will follow And go with him, with him all the way El Espíritu de Dios se habla a su corazón conforme a él le habla Pase ahora Where he leads me I will follow Where he leads me I will follow And go with him, with him all the way Vamos a cantar eso una vez más y yo quiero Yo sé que el Espíritu de Dios se está tratando con muchos que aún no ha respondido Pero permítame decirle algo damas y caballeros Esta es la única respuesta No hay otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las respuestas Esta es la única Esta es la única Jesucristo y este crucificado alabado Dios Mientras cantamos Mientras cantamos una vez más quiero que pase el Señor habla a su vida Diciéndoles no tienen que vivir con ese problema No tienen que estar en esa atadura Él puede libertarles Where he leads me I will follow Where he leads me I will follow Where he leads me I will follow I will follow I'll go with him With him On the way He will give me grace And glory He will give me grace And glory He will give me grace And glory I'll go with him With him On the way Yo voy a orar y yo quiero que usted ore conmigo Que repita lo que voy a decir Y así se aplica para ustedes por televisión Por la radio e internet también Lo primero que quiero que sepa es lo siguiente Cuanto Dios le ama Y yo quiero que usted escuche esto Él le ama Más de lo que usted jamás se pueda imaginar Él le ama Él le amó suficiente para morir por usted Y yo quiero que usted crea eso Y usted va a dejar su problema con él aquí en esta noche No se lo va a llevar de vuelta con usted a casa alabado Dios Ahora ore conmigo y ustedes por televisión Radio e internet De la misma manera por favor Yo quiero que ore en alta voz conmigo Mientras vamos ante el Señor Padre que estás en los cielos Yo vengo a ti Yo vengo a ti En el nombre de Jesús Yo traigo las aguas amargas De mi vida De mis problemas A ti Te lo entrego a ti Te lo entrego a ti Cien por ciento Cien por ciento Total y completamente Total y completamente Total y completamente Yo no Yo no Me los llevo conmigo a casa Los entrego a ti Los entrego a ti Y yo creo Que tú pagaste el precio Que tú pagaste el precio En la cruz del Calvario Por mi victoria Por mi victoria Yo lo creo Yo lo creo Y proclamo eso Y yo digo Que es mía En el nombre de Jesús Es mía esa victoria Y Señor Te doy honra y gloria Te doy honra y gloria Te doy honra y gloria En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Aleluya Well that's the kind of God That I serve Amén y Amén